Música Hola como estan chicos y chicas de youtube Estamos aqui con un nuevo video para mi canal Y esta vez estamos aqui con Como hacer el minecraft mas rapido Instalar el forge ok Bueno se que había subido este Truco digamos asi Hace 10 meses como pueden ver aca Es uno de mis videos por no decir El mas viral de mi canal 7000 visitas Oh my god yo también flipo tío Y bueno chicos se que la gran mayoría me han estado diciendo que Algunas cosas no han funcionado Se que algunos han tenido problemas Y en este video quiero solucionar algunos problemas de la gran mayoría WTF mi voz de esa época tío Bueno ya Mira chicos por ejemplo acá Rolando del pasado Cállate por favor déjame hablar a mi Bueno chicos acá como pueden ver en los comentarios Me han dejado cantidad de cosas por ejemplo Yo tengo 1,75 gigas Que hago no se puede amigo Tiene que ser mínimo 2 gigas Para que se pueda el truco ok Eh por aca ponen mas cosas ok Eh por aca ponen por ejemplo Me cagaste es el minecraft No se porque no abre Alguno dice me cagaste la pc Alguno dice si modifico Me da error si modifico lo de las gigas Y chicos Ahorita se trae la solución A mi tampoco ya no me esta funcionando Este truco que puse en esa época Por ejemplo en ese tiempo Como si fuera viejo tío Wow como si fuera viejo Digo en esa época tío Wow estoy viejo tío Mira ahí te parece una giga Por ejemplo yo le ponía creo Megas a ver como la hacía Le quitaba la giga Y le ponía las megas Y es algo así Pero ahora este truco A mi tampoco ya no me funciona Yo hago eso y ya no me funciona Me sale error también No me deja Me sale como dice el pata Me malogra el minecraft Pero ahorita traigo Una solución a eso O sea traigo Un truco más mejor A el truco Si bueno si te funciona Con ese truco Pues bienvenido sea amigo Te va a funcionar a la perfección Y nada Pero si te funciona No te funciona con ese truco Que hice hace 10 meses Pues hoy día de hoy Voy a solucionar Todos los problemas del minecraft Para que te vaya full Te vaya rápido Y te vaya optimizado Para eso terminamos Descargarnos el octify Y todo vamos a hacer En este video No se si el video demorara A ver es ahí Número 8 minutos Voy a hacer lo más rápido posible Y lo más breve Y espero que me entiendan Si no me llegan a entender Pausen el video Para que puedan Hacer su minecraft Más rápido Bueno comencemos con el video Primero Primero vamos a hacer Las pequeñas advertencias Ok Esto es que me voy muy apresurado Del tema Primero vamos a hacer Las pequeñas advertencias Del caso Por ejemplo Tenemos que ir A mi PC Hagan lo que yo estoy haciendo Ok Hagan lo mismo que yo estoy haciendo Den clic en el inicio Vayan a mi equipo Y en el equipo Denle clic derecho Y van a propiedades Ok Y en propiedades Les va a salir Cuanta memoria RAM tiene Y que sistema operativo es En este caso Yo tengo 16 GB de RAM Y utilizables están 15 GB Como pueden ver acá Y aquí sale Tipo de sistemas Operativo Mi sistema operativo 64 bits Acá viene el dato Para que funcione el truco O sea Para que el minecraft Se haga más rápido Y te vaya muy bien Necesitas tener Una tarjeta RAM Mínimo de 2 GB O sea Si tienes una tarjeta RAM Con 2 GB Te va a funcionar bien Ok compañero Y como pueden ver Acá abajo sale Sistema operativo de 64 bits También necesita El sistema operativo de 64 bits Ustedes vayan A su PC Y vean Si es que Su computadora Tiene 64 bits Si no tienen 64 bits No les va a funcionar Ya estoy dejando claro Las advertencias Después no quiero ver Que me digan Eh Rolando No me arre el minecraft Me malograste el minecraft Ya no me funciona mi PC Ya estoy dejando Ya estoy dejando las advertencias Del caso Funciona solo si tienes 2 GB de RAM Y un sistema operativo De 64 bits Tienes que tener 2 a más GB de RAM O sea No puedes tener Menos No puedes tener Una GB de RAM Y vas a querer subir Tu minecraft Eso es algo Ilógico Compañero Bueno Después de haber explicado Todo esto Vamos con el tutorial Bueno Una vez que ya viste Que tienes 64 bits En tu ordenador Lo único que tienes que hacer Es ir a Java La descripción Lo va a tener En la descripción Lo va a tener El enlace Eso es un normal Tío Por no grabar Si ya se me está Se me está yendo Tío Se me está yendo El flow Bueno Lo voy a tener El enlace En la descripción Aquí Van a tenerles Java de 64 bits Para Windows Ok Nada más le dan aquí Acepto E iniciar Descargar Es gratuita Es totalmente gratis Todo lo que estoy Descargando aquí Y descargan ustedes Yo no lo descargo Porque yo ya lo tengo El Java Sería inútil Descargar Y otra vez Volver a instalar Porque yo ya lo tengo Nada más le dan ahí Una vez que termine Descargar le dan ahí Instalar Te va a salir Siguiente Siguiente Instalar Y ya está Chicos Van a tener El Java 64 bits Primero les voy a enseñar Cómo subir la memoria RAM Y después les voy a enseñar A cómo Hacer para Instalar el 4G Que te vaya súper bien Todo Ok Para el 4G Mod Funcionan con bastante Memoria RAM Por ejemplo Acá tengo 4G En este caso voy a entrar Nada más con versiones Normales de Minecraft Por ejemplo Voy a ir a la última versión Aunque la última versión No la tengo descargada Así que mejor No lo voy a ir Para no demorar El video bastante Ustedes lo van a tener así Vosotros lo van a tener así El Minecraft Van a tener ahí Una giga Y van a tener esto desmarcado Pues para subir Una vez que hayan Descargado el Java Y todo eso Lo único que tienen que hacer Es dar click aquí A poner una pestañita aquí Y aquí Van a poder modificar esto Lo único que modifican Es esto Ya no pongan nada de M Ni nada Lo que antes ponía 5500M Por ejemplo Ya no pongan nada de eso Ahora es más fácil Ok Nada más dan click aquí En el 1 Lo borran el 1 El número 1 Lo borran y ponen La giga que quieren poner En este caso Yo quiero poner 5 gigas Le pongo 5 gigas O voy Quiero poner 8 gigas Le pongo 8 gigas En este caso Yo lo pongo Porque yo tengo 15 gigas O sea Yo puedo poner Menos de 15 gigas O sea Pero si tu computadora Tiene 5 gigas Pues te recomiendo Que le pongas 4 O 3 Tampoco no te vayas a poner Más de las gigas Que tienes Si tu computadora Va a explotar O no sé Va a pasar algo malo Y después yo no me hago Responsable de lo que voy a pasar Chicos Así que pues Yo le pongo 5 gigas Porque mi ordenador Como vieron Tiene 15 gigas O sea Normal Aguanta el micrófono Ok Vamos a darle al save Como va el tema de las gigas Como pueden ver chicos Esto en el minecraft Voy a poner este Voy a ponerlo en español Porque sé que está en inglés Yo entiendo en inglés Pero bueno A poco No es que sea Tampoco tan avanzado Vamos a poner Español-Argentino Español-Argentino Acá está Español-Argentino Ok Dale Dale Cámbiate ¿No? Madre mía Se me la guía del minecraft Ok ya está Aceptar Ok ya bueno Ahí está Vamos a un Vamos a crear un nuevo mundo Descargando Si se escucha ya Cuando el computador Está Ya o no Pero bueno Ya cargó el minecraft Y vamos a tener En el f3 se ven Todos los fps Y todo Miren Como pueden ver acá Sale Acá lo va a seleccionar Aquí arribita Sale 5107 megabytes O sea Esta que va Una verdad De 5 gigas Lo cual quiere decir Que wow O sea El minecraft va súper rápido Apenas comenzó Ya puedo romper bloques Puedo romper lo que sea Ya me da todo Viste No se da Ya tanto Me va todo Genial Que estoy grabando Mira Eso que estoy grabando Está yendo súper genial O sea El toque me cargó el mundo Puedo pegar Y su que estoy grabando 1.10.2 Chicos Imagínate Si tú entras con la versión Inferior O sea 1.8 Que hará súper bien Para cuando estés En los servers Y tengan que jugar Al PvP O al SkyGuard Y no tengas excusa De decir El minecraft me lagué Y por eso pierdo Pues ahora ya Compañeros A ser súper pro Su pro PIP Y ahí peleando Contra todos chicos Y pues nada Chicos Ahí como vieron Ya Acabamos con el tutorial De cómo aumentar La memoria RAM Como pueden ver Observar arriba Sale 5GB O sea 5107 Que vendría a equivaler A 5GB Y pues nada Ahora vamos con el tutorial Del 4G Y del Pixelmob Vamos allá Instalar el 4G Primero necesitamos Este Nada más Vamos al link Que voy a dejar En la descripción Acá ves el tipo De 4G Que quieren descargar El 4G Para los que nunca han jugado Voy a explicar esto Sé que me irá Rolando Yo sí sé esto Pero voy a explicar Para los que nunca han instalado Un mod en su vida ¿Qué? Bueno chicos Les voy a explicar Para instalar el 4G ¿El 4G para qué sirve? Para que los mods funcionen O sea el 4G es como una plataforma El Minecraft en sí Cuando tú entras al Minecraft 1.8 O 1.11 Es Minecraft Vanilla ¿Ok? Es el Minecraft donde puedes construir tu casa Puedes poner Comando del Gamemode De poner el tiempo ensoleado Así O cambiar el día a la noche Lo que tú quieras Ese es el Minecraft Vanilla Pero el Minecraft 4G Te permite poner mods Los mods Te vendrían a poner Por ejemplo Si tú quieres un mod Para que tengas Una familia Que es el Comial Que descargas el mod de Comialen Que por cierto También está abajo en la descripción El mod de Comialen Yo también hice un tutorial de eso Te descargas el mod de Comialen Y puedes tener tu familia Casarte Hacer tu aldea Y todo eso Para eso funciona el Forge Es como una plataforma Que te ayuda Que funcionen todos los mods En este caso Vamos a descargar el Pixelmon Porque acá tengo el Pixelmon Yo ya lo tengo descargado No lo voy a descargar Pero para descargar el Pixelmon También va a estar acabado En la descripción Se van a Dualen 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 Que soy mal en inglés pronunciarlo Lo tío Mira se van a Dualen Y descargan la última versión En este caso Yo ya me descargué la última versión Lo tengo por acá La última versión Acá Tengo una carpeta que se llama AR Porque también quiero descargar el AR Google AR si pasa bastante Chavales O si tienes una computadora Que tiene menos de 5 GB No te lo recomiendo Pero bueno ya No nos desvidemos del tema Ya Acá lo tengo el Pixelmon Como pueden ver También tengo el Octify Aunque este Octify me está dando problemas Así que lo voy a eliminar Y voy a descargar el Octify Octify en una versión inferior Ok Bueno chicos Como pueden ver Acá tengo el Java Ya me lo instalé todo O sea ya tengo todo acá instalado Bueno Dice que este Este Tienen que ver para qué funciona el mod Bueno chicos No nos desviémos del tema Y les voy a explicar Rápidamente Espero que presten mucha atención En el Pixelmon Les aparece bastante tipo de versión La última versión es esta Que ha salido el 7 de Julio No el Julio El 2 de Julio de 2017 Hoy día justo estamos El 2 de Julio Como pueden ver abajo Y hay versiones inferiores Que han salido por ejemplo En el 2016 Que es la 4.3 Pero esta es la última versión Si eres chido Y quieres jugar la última versión Pues le das aquí A descargar Y te va a llevar a esta página de aquí Solo le das a Dualen Dualen acá Le das a este que dice Dualen El verdecito Y automáticamente Se te va a descargar aquí Abajito Ahí está Yo no lo descargo Porque como pueden ver Demora bastante Y además que ya no tengo descargado Va a ser en vano descargarlo Bueno chicos Una vez descargado Miran que versión de Forge Necesita Dice que es para la 1.10.2 Entonces se van al Forge Y buscan acá 1.10 Y acá le va a pasar 1.10 solo 1.10.2 Solo le dan al 1.10.2 Porque es la versión Que necesitamos Y acá les va a salir Esta ventanita de aquí Aquí le damos A cualquiera de las dos Pero creo que es más recomendable Porque Pixelmon Es una versión nueva Es más recomendable Usar la versión Más actualizada del Forge Y esta es la versión Más actualizada del Forge Para la cual le vas a dar Aquí a Installer Y te va a salir Esta página De AdFoot AdFoot Que es publicidad Obviamente De que vive en el Forge De publicidad De que va a vivir Que más Le das a Skin Y acá va a salir Descargar el Forge En este caso No lo voy a instalar Bueno ya Vamos a instalarlo Por el que dirán Aunque ya lo tengo En la otra versión Pero este es el mismo Forge Yo tengo la otra versión La más antigua Pero vamos a instalar La más moderna Una vez que instalan Te va a salir Una vez que instalen El Forge O todos los mods Les va a salir esto Este tipo de archivo Puede dañar su ordenador Ahora le dan a descargar Porque es O sea Es la prevención Del 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 Y le dan Al Forge Que han terminado De descargar Le dan click Le va a salir Una ventanita Así Le dan a install Server Creo que dice Que ya tengo Una versión instalada Mejor no lo vaya a lograr Así que mejor no lo instalo Chicos Ustedes le dan a install Y les va a instalar Correctamente Bueno chicos Una vez habiendo instalado El Forge Se van a Octify El Octify ¿Para qué sirve? Como su mismo nombre Dice Octify Sirve para optimizar Para que no les vaya Ningún error Ya que Pixelmon Es un mod Que es Para mi Es un mod Del cual disfruto mucho Pero lo malo Es que te consume Mucha Te da mucho lag Te da mucho lag Te consume mucha memoria Y es un poco jodido El mod Pero si quieres Que te vaya rápido Sin lag Sin nada Pues te recomiendo Que te descargues El Octify El Octify Te sirve Para que te vaya Todo normal Y bueno Ya estoy aquí En el DATFRIER Y le di La 1.10.2 Vamos a dar A saltar publicidad Y acá está El Octify 1.10.2 Yo dije ¿Por qué estoy descargando La otra versión? Si es normal Y esperamos a que se descargue Esto se descarga fácil Es sencillo para todos Y ya está Una vez Le dan acá Conservar O todo le va a salir así Le dan a descargar O a conservar O lo que le salga Chicos Una vez descargado El Octify Se van a por ciento AppData Por ciento Ponen eso Lo voy a poner acá Grande en la pantalla Para que usted lo ponga Y le va a salir Roaming Si le salen dos O si le sale uno Normal No se preocupe Le dan a cualquiera En este caso Lo voy a dar arriba O abajo Lo mismo Van a la carpeta .minecraft Abren la carpeta Que dice Mod Y si no les aparece La carpeta Mod Pues tienen que abrir El Minecraft antes ¿Ok? Tienen que abrir el Mod Antes para que les aparezca La carpeta Mod Y una vez que abren El Mod Si es que por ahora No les aparece La carpeta Mod Nada más abren primero El Minecraft Y una vez Abren el Minecraft Con el Forge Y una vez que abren El Minecraft Con el Forge Les va a aparecer La carpeta Mod ¿Ok? Una vez que les aparezca La carpeta Mod Vamos a donde hemos descargado El Octify Le damos a copiar Le damos a la carpeta Del Mod Y le damos a pegar Y ahí tenemos El Pixelmon Y el Octify Automáticamente Bien Una vez que tenemos Todo esto Nos vamos a Minecraft.x Launcher El Minecraft Obviamente Ya Y nos aparece la versión Del Forge En este caso Es la versión La 1.10.2 Este de acá Le damos a Save Como pueden ver Ya tenemos Las Gigas Al Maximo O sea Tenemos 5 Gigas Nos debe ir A la perfección El Pixelmon Y le damos a Play Vamos a ver Como nos va Espero que nos vaya Super genial Chicos Como chicos Me está cargando Ahí Mojang Es genial El juego Pero también Te consume mucha Memoria Ok Si tienes Más de dos Memorias Más de dos Memorias No sé si mi voz Está que se escucha Un poco Creo que se debe Estar Escuchando la Ya que ahorita Debe estar Demorado Bastante No sé Si mi voz Habrá Escuchado Un poco La Cuando está Es que mi computadora O sea Estoy ahorita Con el grabador Y se laggea El grabador Cada vez Que está cargando Otra cosa Por ejemplo Si la computadora Que trabaja Al máximo Se va laggeando Ok Como la computadora Estaba trabajando Por el Forge Se había laggeado No sé Si mi voz Habrá escuchado Laggeada O no No lo sé Chicos Dejadme Bueno Después voy a ver El video Cuando lo edito Vamos a poner Acá Nuevo mundo Vamos a ponerle Pokémon Pokémon Para probar Más que nada El mod Le vamos a crear Nuevo mundo Y en teoría De aparecer el mundo Ok Ya escuchar Raya mi voz Porque va a crear Ok Así que voy a hacer Una pequeña pausa Y ahorita realizamos Bueno chicos De nuevo voy a crear Frokin Obviamente Queda un nuevo Con trucos Porque no tenía Trucos Y ahora sí Chicos Bueno chicos Ya estamos En un nuevo Mundo Crucos De nuevo Me escogió Frokin Y tengo que crear Un nuevo Mundo Vamos a poner Game Mode Creativo Oh my god Estoy en creativo Vamos a sacar Frokin Sal Frokin De tu Digibola Oh Que chiquito Tío Y sale el nombre Guau A ver si lo doy Al ahí Mira sale el Pokédex Oh sí Te sale el Pokédex No mames Que brutal Está esto Guau Se va al mar Marito Frokin Se quieres acuático Pero no No es porque te pide el mar Ahí está Frokin Guau Sale todo Pero porque sale en inglés Tío Que sale en español No mames Mi moto favorito Un Pelper Pelper Guau Guau ¿Vieron eso? Un Blastoise No mames Es un Blastoise Mega evolucionado No 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 Chau Ay que hermoso Es mega Blastoise Guau Es raro Mira acá sale rareza No mames A ver Espera Voy a subirle Minecraft No mames Espera 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 Guau Chaval Me acabo de Me acabo de flipar Mira Guau Que bonito No mames Espera Te voy a subir Lo más Los gráficos Detallada Shared No tengo shared Ahorita mismo Movimiento de visión Voy a tomarme una poción Una poción Para que lo vean ustedes Lo voy a atrapar A ver Poción de visión nocturna Acá voy a tomar una poción De visión nocturna Para que lo vean Guau Chaval Que hermoso Guau Un Blastoise No vienen Blastoise No más Es un Mega Blastoise Mira tiene los cañones Acá No lo voy a atrapar Tío No está Masterball No está la Masterball Acá está Masterball La Masterball nunca falla Guau Masterball Ve Blastoise Que es un Ah es boss Tío No puedo atraparlo Porque es Blastoise No mames Estás genial Blastoise Pero no puedo atraparte Porque eres boss Me cago en la puta Quiero atrapar Al fucking Blastoise Tío Oh Que más suerte Ahí está Míralo 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 Blastoise Guau ¿Te imaginas que ese sea jodón? No endifregando ¿Verdad? A ver voy a atrapar Este Pokémon Para ir volando Por los cielos Ahí ¿Ese es un Firro? Creo que sí No es un Pidgey Es un Firros A ver Firros venga acá Necesito un Pokémon volador Eh se atrapó No Mi Pokébal Mi Pokébal Mi Pokébal Se va abajo Ya Acuérdame lo que se atrapa Porque la Masterball nunca falla ¿Ok? Y de paso también quiero evolucionar A mi Froggy Agredinja Guau Estoy haciendo un gameplay De paso Tío No mames En serio Seafly Cuchillada Es Mad Dog Lo voy a quitar por este Más ataque físico Creo que sí Oh my God Froggy está evolucionando Froggy Agredinja Está evolucionando Chan 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 Uuuu Chaval No es tan grande que digamos Pero Uuuu Está creciendo más No mames Uuuu Chaval Qué majo Qué majo Tío Uuuu Qué hermoso Tío Uuuu Ha aprendido Churiken de agua Churiken de agua Guau Soy feliz Tío Ya está Churiken de agua Madre mía Soy feliz Tío Entonces está mi fucking Fierro de los cojones Venga acá Gredinja Métete la pokeball No Entrapado Un marín Me quiero hacer pelea A ver Vamos a darle Fierro Y vamos a darle Furia ataque Lo maté al marín De mierda Ya está Tío Me da este carne Ya está Take care Ok Vamos a ver Fierro ¿Dónde está Fierro? ¿Dónde está Fierro? Madre mía Quiero sacar a Fierro Acá Es un Goshua Tío No mames Un Moshua Bueno vamos Fierro Vuela Chan 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 What the fuck Estoy con el what the fuck Soy más grande que el Fierro Tío pobrecito Vamos A descubrir más Pokémon Y bueno chicos Espero que el video les haya What the fuck Eso es normal Me caí Ganado Bueno chicos Espero que el video les haya gustado No sé tío Hice un gameplay No sé si voy a recortar el gameplay No sé cómo lo haré Tío Es que me he emocionado Tío Me he emocionado A ver tantos Pokémon Ya no me voy a emocionar tanto Ok Bueno chicos Espero que les haya ayudado A cómo instalar el Pixelmon Y si tenía problemas con el Pixelmon Espero que les haya ayudado De verdad Espero que se suscriban a mi canal Y que le den like Le den me gusta Espero también Wow este es Pokémon Que es un Ya me voy a No me voy a desear con Pokémon Game Rolando por favor Termina el video Que vas a temblar A casi 50 años en este video Y bueno chicos Dejar su like Si les ha ayudado A subir la memoria del Minecraft Si les ha ayudado A que el Minecraft le vaya más rápido Y si no sabían Instalar mocks Si les ha ayudado a instalar mocks También dejarían su like Les agradecería Un montón chicos Y pues nada Yo me despido Soy Yo soy Rolando Gameplay Y con Dios será Hasta la próxima Adiós